Pasan adentro de las escuelas todos los días lo que vemos en las aulas, lo que genera el conocimiento y hoy quisimos mostrarlo abriendo la escuela y mostrando lo que hacemos todos los días desde las diferentes áreas del conocimiento. Estuvo hasta recién la muestra estática donde se estuvieron viendo producciones de todas las materias donde cada uno fue diciendo qué hacer y qué mostrar. Y por ahí lo que veíamos que circulaban las aulas y en los pasillos de la escuela y lo que vimos que circuló todos estos días que estuvimos preparando la muestra fue un gran compromiso de todos, pero también mucha alegría. Y nosotros decimos cuando se conjugan en la escuela la alegría y el compromiso, esto nos invita a seguir con muchas más ganas. A partir de ahora vamos a empezar con la parte dinámica de la muestra y damos inicio con una muestra deportiva. En primer lugar los alumnos de sexto año van a estar mostrando un deporte alternativo, el chacbol, ¿no? ¿Chacbol? ¿Sí se llama? Me parece que sí. Chubbol. Bueno, el chubbol va a ser un deporte alternativo con reglas diferentes que, bueno, ahora Oscar va a explicar de qué se trata, que trae otras lógicas al deporte en la escuela. Y seguidamente alumnas de primer año van a hacer una expresión artística a través de un baile. Terminadas estas dos actividades vamos a ir a pensar a la escuela para hacer la parte audiovisual donde está la película tan esperada que estamos todos viendo qué pasó con esta historia de amor. Y después volvemos acá a hacer lo que sigue que es lo musical. Yo quiero agradecer también a la asociación cooperadora que siempre nos acompaña y hoy una vez más está. Pero esta vez, aparte, estrenando parrilla propia. Hicimos la parrilla de la escuela y hoy la estamos estrenando. Así que, bueno, muchas gracias a la cooperadora.